Hay que guardar los losers, Ronda 1 Ronda 1, ¿dónde es eso? Eh, ahí no se ve Ah, pero voy a apretar ahí, parece Ah, perfecto Ah, sí ¿Se cambia? Ah, pero creo que se me ataca cuando Cuando le sires highlight, creo que se pone ahí Tampoco Ah, muy macho Ahí está Ah, ¿vuelo a todo? No, creo que no se ve Ah, uno Uh, vaya, vaya Los losers, Ronda 1 ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Empezamos con los combos que hacía Brígido el Leo, al tiro ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Está creando! Hermano, te lo perdiste todo ¿Te puedo repetir, por favor? Hermano, están 170 como... Ahora podemos ver un espectáculo Ahora sí, por favor, repítelo Me lo perdí ¡Dale de nuevo Leo! ¡Mira! ¡Oh! No salió el eléctrico No salió el eléctrico ¡Mataforma! ¡Oh! ¡Le pegó de atrás! ¡Oh! ¡Se lo lleva casi! ¡Oh! ¿Lo murió? ¡Mono heavy! ¿Bodyshaming? ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! Lo busco con el attacker ¡Oh! 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 ¿Ese no es el imbloqueable? ¿O es el otro? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le vas a hacer? No, no lo vas a hacer No, no lo vas a hacer No, pues el... El... El imbloqueable es el eléctrico Es el... El rápido ¡Ay! El activo, pero... Igual era buena si calcó La rodilla suave Ese que le pegó recién era el Dragon Uppercut Ese le hace daño al... 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 El que siempre le dejó el site Es como... Su finisher Mira ahí... Ese es eléctrico ¡Vamos! Ah, no lo spakeaba... Lo spakeaba y el combo era más largo Ahora lo puede seguir ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Oh! ¡Sigue! Se lo quería dar de clip para ese, eh ¡Ay! Mirad No pasa nada todavía Me alegro que se lo había dado un site libre ¡Ay! Se lo llevó el Dragon Uppercut ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buen juego! ¡Ah! Pregunta a mi compare de Pipe ¿Qué es eso de MPB? No sé... ¿Cuál es el...? ¿Qué es el Team? ¿El Team? ¿El Team? O sea, en realidad no sé qué significa la sigla No, un poco sé, pero... Solamente sé que es el Team Sí Oye, Bombas, ¿sabes lo que es el MPB? ¿El Team? ¿El Team? ¿El Team? No, pero... No, pero... Vamos a ponerle después a mi compare de... Mi pibidita Mi pibidita Este es... ¡Hola! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Cuidadito! ¡Ahí no voy a ver! ¡Cuidadito! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ival cuidado! Ya mira, uno Fue un forward man Te fui muy allá, le hice el dive para adentro No te escapas Estás mixeando todo el Mira, uno Ay, ay, ay Yo creo que ni un giro práctico te ayuda Con cinemática Con cinemática Con cinemática Estaba en la parte de abajo A ver, ¿por qué no me llegó? Estaba un poquito después del Ay, estaba jugando a mother wars Para mí, para nuevo A nada de juego Ah, spawner Le pega el Dach Dos altas Uno, un Dach Ahora Ay, ay Ay, 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 ay no Ay Ahora Ay, no Lo sigue, cinemática Ay, cuidado Ay, cuidado Perfecto Ah, pero que está haciendo Lo va a haber confirmado y Ay, bro Ay, pero no le ha salido ningún combo así como de De Winter Hague Así como True True Igual que lo veo no Yo creo que de ahora a un Backstroke En voladas el Leva Ya ganó ya Hoy día como estamos de luto Hoy día como estamos de luto Nos vamos a cantar de ICI Hoy día como estamos de luto Nos vamos a cantar de ICI Hoy día no vino mi compare Una tragedia de ese último estado Una tragedia Y el día va a ver, iba a ver, bacán la pelea Oye, este gol se perdió en el primer estrés Amén